Las chicas del Turco Gil Mira mi vida, que mañana tan serena Que mañana tan lluviosa Que me dan ganas de llorar Sorprendido con el canto de las aves Confundido en tu presencia Y tu figura angélica Esa mañanita de invierno me engañaba Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez Esos tiempos disfruté tantas mañanas Esos tiempos se me han ido Más nunca los vuelvo a ver Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito pa' sentirte en mi ser Dame un besito con todo el corazón Para que sepas como hombre cuando se enamora con el alma Te entreguen cariño a la mujer Mira que el cielo ya se vuelve a alumbrar Y las hojitas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así yo entregaré con mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Y esas nubes como están de bajititas Que quisieran saludarlas Contemplando nuestro amor Y son tan nobles que quizás no nos critican Ellas no sienten envidia Más bien sienten emoción Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Y alegre me siento yo Ay, dame un besito Te lo pido mi amor Dame un besito Pa' sentirte en mi ser Dame un besito Con todo el corazón Para que sepas como hombre Cuando se enamora con el alma Le entregue cariño a mi mujer Mira que el cielo ya se vuelve a alumbrar Y las hojitas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así yo entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas ma' mujer Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias